Como decíamos, venimos a presentar el censo acá en la ciudad de Perico, que está en la instancia digital, que es del 16 de marzo al 18 de mayo de este año, por supuesto. En esta instancia las personas pueden llenar a través de una tableta, un celular o una computadora, con 61 preguntas, uno puede llenarlo el formulario desde la comodidad de su casa, como yo digo, tomando mate, y al final del proceso le genera un código alfanumérico que el día 18 de mayo le va a entregar al censista. El censista va a validar el domicilio donde se hizo el censo y con eso termina la participación cívica. Así que nosotros además, como venimos a charlar con el intendente y ya firmamos un convenio, vamos a venir con un tráiler el día 8 y 11 de abril para que la comunidad de Perico pueda, pueda, si tiene alguna duda con el formulario o si de alguna manera tiene dificultad, pueda llenarlo al formulario con ayuda de gente de la dirección estadística. Y de paso, también le digo a la gente, por ahí que se hace algún trámite en la ciudad, en San Salvador, estamos en la calle Güemes también para ayudarlos a llenar el formulario. Perfecto, podemos repasar la página web donde deben acceder justamente para hacer este censo digital y cuándo va a ser justamente el día que van a estar pasando por los domicilios. Perfecto, la página es censo.gov con belarga.ar, ahí hay un botón que dice censo digital y ahí empieza el llenado del formulario. Los días que vamos a estar, entonces reitero, es el día 8 de abril y 11 de abril. Nosotros ya estamos en un proceso, digamos, de visitar municipios. Hoy estamos en Fraile Pintado y la semana esta estuvimos en los municipios también de Calilegua, bueno, todo yuto, estuvimos la semana anterior en Libertador, así que venimos, digamos, bajando por la ruta, desde la ruta 34 y vamos a llegar a Perico. Así que esta instancia, de nuevo, es para poder colaborar con las personas que por ahí no tienen, o tienen dudas, insisto, o no saben cómo llenarlo. Como dato, digamos, interesante, 2 millones de personas ya contestaron el censo digital, es un gran número, ya estamos menos de una semana, una semana del inicio del censo, la verdad que es un buen número, en Jujuy más de 4.000 familias ya contestaron, o sea, son casi 16.000 personas que ya contestaron el censo digital, así que es un buen número, la verdad que muy contentos con el sistema, cómo está funcionando, la gente está contestando, acá uno de tus compañeros también lo llenó, así que estamos contentos, porque la verdad que está funcionando bien, es sencillo, y la verdad que no se demora tanto, y en este sentido creo que nosotros tratamos de viralizar de alguna manera, y gracias a ustedes de nuevo, como les digo, porque son los vehículos que nos permiten llegar a las personas, para que, bueno, llenen el formulario, cumplan con su deber cívico, y entiendan que esta, digamos, más allá de un deber cívico, vuelve después en beneficio, porque después con esto se generan mejores políticas públicas y privadas, como digo, no pueden haber mejores empresas, que van a invertir en diferentes lugares de la provincia, y también, hablando bien concreto, donde hay necesidad de vivienda, cordón cuneta, donde se necesita una policía más, una comisaría más policía o otro hospital, digamos, así que es bien concreto el beneficio después que tiene la gente aportando los datos. Director, por último, quiero consultar acerca de cuándo van a estar los resultados estadísticos del mismo censo. Sí, el resultado de viviendas y de población va a estar inmediatamente el día después. Los datos preliminares, ya un poquito más desagregados por municipios, van a estar a fines de año, y los datos ya muchos más desagregados van a estar el primer trimestre de 2023, que es básicamente donde, por ejemplo, van a poder hacer un cruce de la cantidad de personas que tienen secundario, por ejemplo, en Perico, y la cantidad de personas que, por ejemplo, están desempleadas en Perico y con ciertas características ya socioeconómicas, o cuántas personas tienen, no sé, qué tipo de vivienda tiene cada persona en Perico. Es decir, ya puntualizando, los datos especiales con diferentes cruces de variables van a estar el primer trimestre de 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!